Es un placer para mí presentar hoy a Miriam Ramos Gómez, quien nos va a hablar sobre quién fue J. H. Newman y qué tiene que decir a los universitarios hoy. Miriam Ramos es doctora en filosofía por la Universidad de Salamanca, ha realizado estancias de investigación en el archivo Edith Stein de Colonia y es miembro de la International Association for the Study of the Philology of Edith Stein desde 2016. Actualmente trabaja como profesora contratada doctora en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid, que como saben es un centro adscrito a la Universidad Católica de Ávila. En este centro es además coordinadora del título de grado en Educación Primaria y coordinadora del practicum del mismo grado, responsable del servicio de pastoral universitaria, del servicio de extensión universitaria y de la Escuela de Voluntariado Tomás Morales. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacamos hoy el artículo de este mismo año, El fenómeno de la expresión y sus implicaciones en la dimensión religiosa. Un estudio desde Edith Stein en la revista Caurisciencia. Y sin más dilación, Miriam, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Para mí es una alegría también poder compartir con vosotros, con la Universidad Católica de Ávila, este momento, sobre todo para acercarnos a una de las figuras más importantes, tanto de la vida del siglo XIX como de la historia de la Iglesia. Así lo ha puesto de manifiesto la reciente canonización de John Henry Newman por parte del Papa Francisco hace dos años. Así que, muchas gracias, ¿vale?, por la presentación y vamos a dar comienzo, pues, a esta exposición. He titulado la exposición Consejos de John Henry Newman para tener éxito en la vida universitaria y, básicamente, pues, quiero estructurarla en tres partes. En primer lugar, pues, una breve introducción. En segundo lugar, vamos a hacer una vista de pájaros sobre la universidad del siglo XXI. En tercer lugar, daremos los consejos de Newman que podemos aplicar en nuestra vida universitaria para que verdaderamente sea una vida universitaria con éxito. Y finalizaré con una serie de preguntas que pueden ayudar al coloquio posterior, independientemente de que ustedes luego puedan formular, pues, cualquier otro tipo de cuestión que la charla les sugiera. Muy bien. Entonces, pasando a la introducción. John Henry Newman, para aquellos que no lo conocéis, es un sacerdote inglés que llegó a ser cardenal y que vivió durante muchos años. Él tuvo una vida muy longeva, pues, a lo largo del siglo XIX. Lo característico de su vida es que él fue anglicano la primera parte de su vida y ya, pues, en torno a la aproximación de la edad adulta, bueno, pues, tuvo una conversión a la Iglesia Católica. Porque él, como anglicano, pues, percibió en la Iglesia Católica la auténtica Iglesia, ¿no? La fe auténtica. Entonces, su vida y su obra, pues, verdaderamente son muy largas, muy largas. Y nosotros aquí únicamente nos vamos a centrar en lo que, a mi modo de ver, en mi modesta opinión, pues, puede resultar útil para comprender o intentar vivir lo mejor posible nuestra vida universitaria. Por eso, yo me voy a centrar especialmente en las reflexiones que hace Newman en una obra que en inglés se titula The Idea of University, que en español se ha traducido como discurso sobre la naturaleza y la educación universitaria, primera parte, ¿no? Y la segunda parte también se ha titulado como la idea de universidad. Entonces, yo me he centrado especialmente en esta primera parte, que fue publicada, pues, por EUNSA en Pamplona, ¿no? Esa primera parte de la traducción española de esa obra escrita en inglés. Y que es el texto donde encontramos sus principales reflexiones sobre lo que debe ser una universidad y la misión que está llamada a desempeñar. Cabe decir, y esto, bueno, pues, para tener una entrada o una visión un poquito más en la persona de Newman, para aquellos que no, bueno, pues, que os resulte novedosa, que él desarrolló estos discursos precisamente, y estas reflexiones a propósito de la universidad, precisamente a propósito de, pues, esa misión que le fue encomendada de dirigir, ser el primer rector, de la primera universidad católica de Irlanda, en Dublín, ¿no? Entonces, en torno a esta tarea, él desarrolla su pensamiento original, muy original, por cierto, y que supone, bueno, pues, una aportación importante dentro de lo que se refiere a la pedagogía y a la historia de la naturaleza o la misión de la universidad. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a ver primero cómo es la universidad de nuestro tiempo para ver en qué medida los consejos de Newman, bueno, pues, pueden entrar en juego, ¿no? En este contexto no está. Nuestra universidad, la universidad de nuestro tiempo, y para eso, bueno, pues, yo principalmente conozco lo que es el ámbito universitario de España y de los centros en los que he trabajado, ¿no? Entonces, no tengo un marco, y no voy a exponer, tampoco creo que sea necesario, pues, un marco internacional, ¿no?, de cómo es la universidad del siglo XXI. Pero, dentro de nuestro contexto español, pues, me parece que las ideas y rasgos que vamos a destacar, pues, no son ninguna cosa ajena de la realidad, ¿no?, sino que responden a lo que es esta institución en nuestro actual siglo XXI. Entonces, una primera cuestión que se observa, o un primer aspecto que resalta en la universidad de nuestro tiempo, es que existe una gran potenciación y amparo financiero y legal de los llamados estudios de género. Es decir, hay fines ideológicos y políticos en la universidad que hacen que se premien y se potencien, y esto sí que puedo decir que no es solo a escala nacional, autonómica o local, sino a escala mundial, pues, la llamada ideología de género, ¿no? Por lo tanto, hay una convocatoria o un concurso de proyectos de investigación y, bueno, pues, se premia especialmente que tales proyectos, sea de la disciplina o rama del saber que sea, pues, esté vinculado con la promoción o con los llamados estudios de género. Bien, esa es una característica. Otra característica que observamos también es que, pues, hay cada vez más creciente, y la nueva ley de universidades, así lo va a poner y lo está poniendo de manifiesto, ¿no?, es la indisociabilidad del perfil docente e investigador del profesor contratado, que, precisamente, es PDI porque es personal docente e investigador. Esto a nuestra generación quizá no le parece nada llamativo, pero a generaciones anteriores, pues, sí le resulta asombroso. ¿Por qué? Porque ha habido profesores que, a lo mejor, pues, se han dedicado principalmente a la docencia en la universidad o profesores que se han dedicado principalmente o únicamente a la investigación. Pero ahora, el estado de las cosas es que no se puede ser profesor de universidad si uno no cumple con un perfil investigador que vaya, que quede garantizado, pues, por las publicaciones que realice, por los aportes científicos que hace, y que ese perfil investigador esté completado con su perfil docente, ¿no?, por lo tanto, se examina en la calidad del profesorado tanto su perfil docente como su perfil investigador, ¿no?, como sabemos en los procesos de acreditación, tanto de la AXUCIL como de la Agencia Nacional, ¿no?, la ANECA. Asistimos también a un giro del saber a la capacitación profesional, es decir, si antes, quizá en la universidad, la misión es enseñar y que el alumno aprenda o sepa pensar, o se especialice o se forme en una rama del saber, hoy en día, y así lo muestran, pues, los informes que los coordinadores de las titulaciones han de elaborar cada año, pues, se analiza qué porcentaje de los egresados realmente están desempeñando algún tipo de empleo que esté vinculado con su titulación universitaria, porque si una chica, pongamos el caso, ha estudiado, pues, una titulación, pero luego resulta que ella se casa y quiere dedicarse, porque su libertad es así, a atender a sus hijos, pues, eso, por ejemplo, no sería algo rentable, ¿no?, dentro de los procesos de acreditación de la titulación, ¿no?, contar con personas de ese tipo, ¿no?, la calidad del grado se va a medir con, pues, con el número también de empleados que resulten de esa titulación y que estén trabajando en oficios desempeñados en esa línea, ¿no?, en ese perfil. Característica también de la universidad de nuestro tiempo es la especialización, es decir, se busca ser cada vez más especialistas, ¿no?, ser especialista, o sea, no te vale solo un grado, sino que tienes que tener másteres, títulos propios, no te vale solo ser otorrino, sino otorrino del lado izquierdo, ¿no?, como dice, pues, un chiste al que me permito aludir con su permiso, ¿no? Entonces, especialización, ¿no?, es la característica también propia de la universidad de nuestro tiempo. Y, por último, pues, un modelo empresarial, un modelo empresarial que mide, como lo hace la empresa, la calidad universitaria con indicadores cuantitativos, medibles, que yo pueda tocar, que pueda pesar, ¿no? Curioso esto de medir la calidad con términos cuantitativos, medirla así. Sobre todo a los que somos de una formación más filosófica humanista, pues, esto nos resulta muy llamativo, ¿no?, que la calidad se mira con términos cuantitativos. ¿Y qué significa que la universidad tenga un modelo empresarial? Pues, significa que, en el fondo, los grados son productos y los alumnos son clientes. Y, entonces, por eso, todos los informes de evaluación han de medir, bueno, pues, la calidad del producto en base a esos criterios de, a los que hemos aludido antes, de empleabilidad, de, también, por ejemplo, en relación a los procesos de acreditación, incluso de los mismos profesores, pues, al número de citas, al número de artículos publicados, no tanto, pues, la profundidad del estudio, sino al número, ¿no?, términos cuantitativos. Muy bien. Entonces, vistas así las cosas, que, insisto, esto es una panorámica, pues, muy estrecha, muy escueta, y, como todas las síntesis, siempre susceptibles de ser mejoradas, ¿no?, pero, a mi modo de ver, puede servirnos para hacernos una idea de la situación actual de la universidad de nuestro tiempo. Bueno, pues, en este contexto, ¿qué consejos nos da Newman, tanto a profesores como a jóvenes estudiantes universitarios, para tener una vida universitaria con éxito? Ojo, Newman va a entender el éxito de una manera, pues, diferente a como lo podamos entender nosotros. Bueno, pues, el consejo grande, ¿vale?, el principal consejo que nos da Newman es, ten claro el fin de la universidad, ten claro el fin de la universidad. Claro, esto es curioso, cuando nosotros escuchamos la palabra fin, pues, a lo mejor uno que está, un joven que ahora está preparando su examen, pues, no sé, de econometría o bioquímica, ¿no?, bueno, pues, piensa en el fin de la universidad, pues, a lo mejor piensa en, bueno, sí, que naturalmente esto acaba pronto, y que sí, ten claro que esto va a acabar pronto y que ya el mal que sientes ahora teniendo que estudiar esa asignatura que cuesta tanto, pues, pues, ya está, va a pasar, ¿no? Claro, aquí no se refiere Newman a ese fin, a cuándo va a acabar la universidad, no, se refiere, se refiere a cuál es la meta, cuál es la meta de la universidad, qué es lo que persigue, cuál es la misión de la universidad. Y esta meta, este fin de la universidad, Newman lo explica muy bien, a mi modo de ver, pues, en ese libro al que he aludido antes, cuando dice que la universidad es un lugar que enseña saber universal, y ese hecho implica que su objetivo es, de un lado, intelectual, moral, y de otro, que ese objetivo consiste en difundir y extender el saber, más bien que hacerlo progresar. Si el fin de una universidad fuera la investigación científica y filosófica, no veo por qué habría de tener estudiantes. Y si el fin consistiera en impartir formación religiosa, no veo cómo puede ser sede de literatura y de ciencia. Claro, aquí dice Newman muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con el contexto en el que escribe, y con el contexto no solo de que va a ser el rector de la primera universidad católica de Dublín y de Irlanda, perdón, sino también, pues, al contexto irlandés en el que no nos vamos a meter ahora de su tiempo. Enseñar saber universal, ¿a qué se refiere Newman con esto? ¿Qué es ese saber universal que ha de enseñar la universidad y que para él es importante, importante para tener éxito en nuestra vida universitaria, no perder de vista cuál es el fin, cuál es la meta de la universidad? El saber universal, ¿qué es eso? ¿De qué nos está hablando Newman? Bueno, pues, Newman nos dice que ese saber universal no es buscar simplemente ampliar conocimientos. O sea, nos dice, no busques ampliar simplemente conocimientos, no vengas a la universidad simplemente, pues, para tener tu armario mental, tu estantería mental llena de muchos libros más o menos ordenados y metidos ahí, ¿no? Él percibe en su tiempo que la universidad es una especie como de lugar, ¿no? Donde se amplían conocimientos como una especie de prolongación del colegio. En ese sentido, se entiende que la memoria es la facultad principal, la potencia del alma principal y que las ideas se toman de fuera. Entonces, Newman es consciente de que, evidentemente, saber contenidos es una condición indispensable, pero el fin de la universidad no es principalmente dar contenidos, sino es otra cosa. Por lo tanto, para buscar y ser consciente y no perder de vista el fin de la universidad, tengo que tener claro que no puedo buscar simplemente ampliar conocimientos. También nos da Newman como consejo, no seas poseído por tus conocimientos, no seas poseído por tus conocimientos. Yo no sé de qué disciplina sois los que estáis escuchando, pero independientemente de la disciplina a la que pertenezcáis, no ser poseído por tus conocimientos significa que no sobrecargues tu memoria, seas alumno, ni tampoco como profesor, que sobrecarguemos la memoria de nuestros alumnos con una masa de conocimientos indigeribles. Esto es algo que podemos hacer los profesores, preocuparnos por sobrecargar la memoria con tantas cosas, pero también los alumnos, porque si yo recuerdo mi vida de estudiante universitaria, si yo dejo mi preparación de los exámenes toda al final y tengo que meter en mi cabeza 400 folios de un manual, bueno, pues eso probablemente va a dar como resultado que yo tenga una mezculanza en mi cabeza, un libro amontonado sobre otro, como aparece aquí en el dibujo, que los vuelque el día del examen y que aquello, bueno, pues desaparezca, tan pronto como pasé el mal trago del examen. Pero Newman, de cara a, este mal lo critica especialmente de cara a los profesores, ¿no? Él dice que sí, está muy bien que yo diseñe mi asignatura, ¿no? Y que yo, pues, imparta en esta línea y que tenga pensado, pues, impartir tal programación, etcétera, pero evitemos formar personas tan vacías como inagotables en recursos literarios. ¿A qué alude Newman con esto? Bueno, pues que a veces hay personas que sí, que han estudiado mucho, tienen en su cabeza, pues, muchísimos contenidos, pero realmente no hay orden, no hay estructura, no hay pensamiento estructurado, ¿no? De hecho, hay una expresión que me resulta bastante cómica, que el propio Newman dice que este sistema de enseñanza, pues, da lugar a mentes víctimas de asociaciones realizadas por la memoria que puede llegar a ser tan tirana como la imaginación, ¿no? O sea, una persona que empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a asociar ideas, pero sin un orden lógico, sin una estructura mental, en definitiva, sin un pensamiento coherente y profundo, ¿no? No barnices, también nos dice Newman, que tener claro el fin de la universidad es no barnizar mi mente con muchas ramas de estudio, ¿no? Eso sería, pues, caer en la superficialidad, ¿no? Y eso ocurre cuando yo pretendo que los alumnos aprendan todo de una vez, o que aprendan no una cosa bien, sino muchas y mal, y viceversa, pues, cuando yo como alumno, como estudiante, pretendo, por ejemplo, en un TFG, pues, me leo un montón de libros, me leo un montón de artículos, pero en vez de leerme a lo mejor cuatro o cinco, pero sacar a fondo, pues, las conclusiones o el argumento principal de cada línea, ¿no?, de cada artículo que he leído. Entonces, claro, eso a veces se observa en un TFG, ¿no? En un TFG directamente vemos cuando hay una compilación de citas y cuando lo que hay es, precisamente, bueno, pues, un pensamiento estructurado, cuando hay hilazón entre unas partes y otras, cuando un apartado te lleva a otro, ¿no? Busca, busca, nos dice Newman, y ya no nos está diciendo solo lo que no tenemos que buscar, sino que hemos de buscar, busca el saber liberal, el saber liberal. Claro, esta expresión de saber liberal a nosotros nos puede resultar extraña, pero para Newman, en su contexto, ahora vamos a ver qué significa, pues, es una cosa muy concreta, ¿no? Newman la define, saber liberal, pues, como la excelencia intelectual, es decir, la virtud de nuestro entendimiento, también se refiere con el saber liberal al hecho de cultivar nuestro entendimiento con el fin de hacerlo apto para, pues, para saber reconocer y buscar y contemplar la verdad. Se llama, precisamente, saber liberal porque es algo que tiene que ver con las artes y estudios liberales, que ahora veremos un poquito qué es, y, en definitiva, en nuestro contexto actual, podemos decir que ese saber liberal, en el fondo, es enseñar a pensar, ¿no? O sea, la tarea y la visión de la universidad es formar personas que enseñen a pensar, ¿no? Que enseñen a pensar. No tanto que den contenidos, que habrá que darlos, ¿eh? Newman no es ingenuo, sino que enseñe a pensar, a no ser objeto de la manipulación ideológica, de partidos políticos, de la prensa, la radio, en las redes sociales, sino que piensen por sí mismos. Claro, saber liberal, enseñar a pensar, ¿qué es saber? ¿Cómo entiende Newman el saber? Bueno, pues, el saber lo entiende Newman como una unidad y las diversas ciencias las entiende como partes de un conjunto. Es decir, es un árbol que tiene muchas ramas, el saber, pero, claro, si quitas alguna de las ramas, te estás quedando, pues, con un árbol mutilado, ¿no? Entonces, es importante el tema de la unidad, ¿no? Porque Newman ve que uno de los errores de su tiempo, y también del nuestro, es que a causa de esa especialización tan profunda en la que caemos, a veces perdemos de vista el conjunto, la armonía de los saberes, y que mi ciencia no es la única ciencia del mundo, ¿no? Que yo puedo ser muy buen médico, pero, evidentemente, la medicina no lo es, no lo es todo. Yo puedo ser muy experto físico, pero es que en el mundo hay más cosas que no son ámbito de estudio de la física, y mi saber, y voy a ser mejor físico si soy consciente de eso, que si vivo unilateralmente pensando en mi disciplina y desde mi disciplina, ¿no? Por lo tanto, las ciencias están relacionadas entre sí, y, de hecho, si yo soy consciente de la relación, pues, voy a sacar más provecho, ¿no?, de mi formación. Por eso, Newman considera un craso error, ¿no?, dar excesiva importancia a unas ciencias por encima de otras, cuando no es lo que le corresponde, ¿no? Y eso se observa en la formación de los estudiantes que han sido formados en un sentido unilateral, ¿no?, solo centrados en su rama del saber, y sin tener esa visión de conjunto de que mi ciencia es estupenda, y es preciosa y es mi vocación, pero es que es muy bonito que yo la comprenda dentro de ese mosaico, ¿no?, que es el conjunto del saber. Liberal lo entiende Newman como contrario a servil. Las artes liberales son, desde la Edad Antigua y la Edad Media, las artes que no son serviles. Los trabajos serviles en la Antigüedad y en la Edad Media son, pues, trabajos físicos que requieren esfuerzo material, son actividades que conllevan, bueno, pues, ejercicios manuales, artes delicadas, útiles, oficios, negocios, esos son trabajos serviles, ¿vale? ¿Por qué serviles? Serviles, bueno, pues, porque sirven a un fin que va más allá de ellas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se adquieren? Bueno, pues, mediante instrucción, porque, claro, el método de aprender este tipo de trabajos no implica una atención propia como la que implica los trabajos o las actividades propiamente liberales, ¿no?, que son ejercicios de la mente, de la razón, de la reflexión. Mientras que los trabajos serviles, lo propio o la facultad principal que trabaja es la memoria, que a lo mejor de generación en generación hacemos los textos de mimbre de esta manera, claro que yo tengo que estar atento a cómo hacerlo, pero es algo que recibo y que aprendo mediante la instrucción en la que me he ejercitado, viendo cómo otros lo hacen y yo haciendo lo mismo, ¿no? También por tradición, también ejercitándome, ¿no? Si yo hace años que no coso a máquina, bueno, pues, entonces ya es algo que he olvidado, ¿no?, que ya no tengo. Saber liberal, al contrario, bueno, pues, el saber liberal es independiente de sus resultados, no se realiza con un fin externo a él mismo, o sea, por un fin externo a él mismo, y se adquiere por educación. Y, claro, Newman entiende la educación como esa acción que tiene que ver con nuestro entendimiento y también con la formación del carácter, ¿no?, porque es siempre individual y permanente, ¿no? Entonces, yo los canastos, pues, hago canastos, sí, pero el pensamiento, una cosa es pensar por mí mismo, mientras que los canastos, pues, al final acaban siendo los mismos, en función, naturalmente, de la habilidad que tenga el que hace el canasto, pero no es un producto personal, tal como lo entiende Newman, que requiera una actividad personal, espiritual, del que hace el canasto, ¿no? Bien, para Newman, el saber liberal no es una recepción pasiva de ideas desconocidas, no es que yo simplemente esté en clase en modo avión recibiendo ideas, ¿no? Tampoco es la adquisición cuantitativa de contenidos, es decir, no es que yo simplemente, pues, memorice la lista de Reyes Godos, tampoco es el saber liberal las adiciones yuxtapuestas a nuestro conocimiento, es decir, que yo llego a la universidad y sé hasta aquí, y ya en la universidad, bueno, pues, en esta asignatura he aprendido esto, bueno, pues, esto lo guardo aquí, en esta asignatura he aprendido esto, lo guardo aquí, pero realmente, pues, no veo relación ni lo que veo en esta asignatura ni lo que veo en esta otra, ¿no? Al contrario, el saber liberal sí es la acción eficaz y simultánea de la mente hacia esas nuevas ideas que recibo y sobre ellas, ¿no? Por lo tanto, yo puedo estar escuchando al profesor en una clase, pero yo estoy activamente tomando nota, relacionando con cosas que he visto en otra asignatura en mi mente, trabajando, no en modo avión, sino totalmente consciente, ¿no? Sí es también la asimilación de lo que recibo, es decir, que no es algo simplemente, bueno, pues, llegó a mi mente y se fue, ¿no? Sino que lo hago mío, ¿no? Y yo lo hago mío cuando sé, por ejemplo, relacionarlo con la vida, relacionarlo con algo que vi hace años en una película, asimilación, ¿no? Sí es también el conocimiento no solo de cosas, sino de las relaciones entre esas cosas, es comparar ideas y ordenarlas, y comparar implica contrastar, saber la semejanza que hay entre algunas, entre A y B, y también las diferencias que hay, y los criterios de diferenciación, y también es, naturalmente, ver la conexión y la armonía entre lo viejo y lo nuevo, lo pasado y lo presente, lo lejano y lo próximo, es decir, no ser un esnovista, ¿no? De que, bueno, como ha aparecido tal método de educación nuevo, bueno, pues ya necesariamente por el hecho de que es nuevo todo lo anterior no vale, o como ha aparecido tal teoría científica que parece que dice que ahora el Parkinson, bueno, pues está ligado no solo a la actividad neurológica cerebral, sino también a la actividad digestiva del intestino, bueno, pues ya entonces, bueno, no, ordenar, conectar, ver relaciones, y implica un hábito, es decir, no se olvida, no se olvida, nada de algo que recibo me suena, y bueno, pero se queda en el me suena, ¿no? Sino que es un hábito que no se olvida, que queda ahí, que es una forma parte nuestra, es una posesión nuestra, ese saber que tenemos. Implica para Newman, este saber liberal nos lleva a tener claro este fin de la universidad, que es enseñar a pensar, que es ese saber liberal, implica también que nos dé otro consejo, y es que si tenemos claro ese fin de la universidad, pues yo tendré claro que he de evitar los males de la época, es decir, si yo hago uso de la universidad, o yo vivo, mejor dicho, la universidad como he de vivirla, pues evitaré los defectos del intelecto, los defectos de la forma de pensar, que son propios de la época, y que, claro, Newman habla de su época, el siglo XIX, pero si lo leemos, pues en realidad son también defectos de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, el exceso de autoridad que tiene el periodismo, todo lo que decía un periódico, pues es válido porque lo dice un periódico. Ahora podemos decir, todo lo que dice la tele, o todo lo que aparece en las redes sociales, lo que es trending topic, entonces eso, ¡uh, uh! Lleva tres días de trending topic, ¿eh? ¡Uf! Eso ya... Bueno, pero ¿y qué? Algo puede ser trending topic, pero eso no significa que sea verdad, ¿no? Y más en el contexto de las fake news, en el que vivimos, ¿no? Otro mal que detecta Newman es el de las ingeniosidades coloridas. Bueno, esto a lo mejor nos resulta un poco llamativo, que será eso, pero Newman se refiere, bueno, pues al hecho de que dice que hay que tener opinión propia, ¿no? En el momento, ¿no? Sobre cualquier cosa. Oye, ¿te has dado cuenta lo último del COVID? ¡Uy, sí, sí! Yo creo que esto va a... Bueno, yo puedo decir, bueno, mira, no me he enterado de esa noticia y tampoco me puedo formar un juicio al respecto, o sea, tendría que pensarlo, ¿no? Bueno, pues eso parece que es que eres ya un poco más corto, ¿no? Es que necesito procesar, pensar, y no soy menos inteligente por el hecho de que diga que no conozco una noticia, ni que ni me puedo formar un juicio en el momento sobre eso, ¿no? Que además me acabo de enterar, ¿no? Eso es un mal de la época, ¿no? Ese afán, ¿no? De novedades, de mira, yo estoy a la última, ¿no? También pasa en nuestro tiempo. Otro defecto es la unilateralidad del saber, ¿no? Pues eso, el tener gente, yo soy especialista en el oído derecho, pero ya está, no me hables del pie, no me hables del estómago, porque eso ya, yo solo el oído derecho, confusionismo, ausencia de criterios, no tener, no tener criterio, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Pues porque hay personas que no, no tienen recursos internos para elaborar un propio juicio, personas sobre una determinada realidad o un estado de cosas, y necesariamente asume y absorbe lo que los otros, lo que los otros, lo que en el ambiente se dice, ¿no? Y fijaos, eso, eso da paradójicamente a la extraña situación de que creemos que somos originales, cuando en realidad estamos pensando lo que piensa todo el mundo, lo que piensa todo el mundo, y diciendo lo que dice todo el mundo, ¿no? Eso, como decía un educador, no hace tiempo, es como, bueno, en el fondo, no pensar por mí mismo, sino vivir en una situación en la que otros me piensan, y yo soy la voz de eso que otros piensan, ¿no? Y esto, naturalmente, pues es un mal de la época de Newman y de nuestra época también. Claro, para Newman es importante vivir el auténtico estilo universitario, ¿no? Y este es otro consejo que nos da, vive el auténtico estilo universitario. Esto lo explica él en este texto de un modo, pues, muy bello, ¿no? dice, cuando uno tiene claro esa meta, esa meta de la que hemos hablado, que es buscar, que la universidad verdaderamente enseña a pensar, que no esté a merced de las ideologías del tiempo, que enseña a pensar por sí mismo, bueno, pues entonces, si eso lo vivimos, tal y como hay que comprender el saber liberal, y hay que comprenderlo desde la comunión de los saberes, es decir, que mi ciencia no es la diosa de las ciencias, sino que mi ciencia, pues se relaciona con otras, pues entonces, tenemos un estilo auténticamente universitario, ¿no? Tal como lo entiende Newman, él dice, así, aprenden a respetarse, a tenerse en cuenta, a ayudarse unos a otros, se origina en consecuencia una atmósfera clara y pura de pensamiento, que también respira a los alumnos, aunque estos persigan solo unas ciencias determinadas de entre toda una multitud. El estudiante se beneficia de una tradición intelectual, que es independiente de profesores individuales, y que le guía en la elección de sus asignaturas. Aprende las grandes líneas del saber, los principios en los que descansa, las proporciones de sus diversas partes, sus luces y sombras, como de otro modo no lo aprendería. Por eso se llama liberal a esta educación, se forma con ella un hábito de la mente, que dura toda la vida, y cuyas características son libertad, sentido de la justicia, serenidad, poderación, y sabiduría. Es, en suma, un hábito filosófico. Esto es lo que considero el fruto singular de la educación suministrada en una universidad, en contraste con otros lugares o modos de enseñanza. Este es el fin principal de una universidad en el trato con sus estudiantes. Y, claro, este vivir la comunión de los saberes, es decir, vivir tu ciencia y tu rama del saber en relación con otras ciencias, además de abrir tu horizonte, y de darte el toque auténticamente universitario, tal y como lo entiende Newman, pues también, o sea, no se hace posible, no se hace posible para Newman sí, sin una educación personalizada. Y Newman tiene esto muy claro porque él considera que la universidad, fijaos, a diferencia de cómo lo pensamos, no digo la Universidad Católica de Ávila o la Fray Luis, donde estudio yo, sino en general la manera que hay, ¿no?, de instituciones ajenas, a veces a las propias universidades, de entender la universidad, es, la universidad no es, para Newman, no una casa de la moneda, no es una fábrica, no es un asilo. O sea, en un asilo tú tienes a gente que no puede hacer mucho por sí misma y que, bueno, tú estás ahí asistiendo, ¿vale? Una casa de la moneda es, bueno, pues algo en lo que me interesa es sacar dinero. Una fábrica es algo, bueno, pues una fábrica de chorizos, yo tengo chorizos, 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 todos los chorizos iguales y ya está. Pues la universidad es un alma mater, ¿no?, según su tradición, la tradición del término y de esta expresión tan antigua y tan bella, ¿no? Es una santa madre, ¿no? Y por eso una madre conoce a sus hijos uno a uno. Por eso, tan ajeno y tan lejano de la universidad la masificación, ¿no? Y por eso la necesidad y la presencia de tutores que ayuden, pues, a conocer a los alumnos individualmente, ¿no? Bien, para Newman, en este sentido, para vivir esto, vivir auténticamente esa meta de la universidad, es necesario desterrar la filosofía utilitarista, ¿no? La filosofía utilitarista estaba muy presente en su época, también en la nuestra, y en su época se caracterizaba, veremos que nos suenan algunas cosas, porque insiste en que la educación, pues, tiene que limitarse a algún fin particular, ¿no? Entonces, ha de tener un resultado que se tiene que pesar, medir, toda persona y toda cosa, pues, tiene su precio. Si yo he hecho una gran inversión, entonces, lógicamente, tengo que esperar, bueno, pues, un gran resultado. Se condena el estudio de los autores de la literatura clásica, de la Grecia y la Roma antigua, porque se considera que, bueno, pues, eso no es útil, eso en parte pasa en nuestro tiempo, ¿no? El bachillerato humanístico, ¿quién lo escoge? Uf, si quieren pasar hambre, ¿no? Es un poco la mentalidad, ¿no? ¿Quién va a estudiar latín y griego? Bueno, pues, ¿eso para qué? ¿Para qué sentido tiene? Bueno, pues, eso es filosofía utilitarista. En tiempos de Newman, esta filosofía la promovían, pues, unos autores de Edimburgo, especialmente, bueno, pues, este señor Edgar Edgeworth, ¿vale? Pero el auténtico promotor, ¿no? Y anterior a ellos, pues, fue John Locke, que es un autor que, bueno, pues, nos resulta más conocido, ¿no? De hecho, Locke, él criticó la educación que se impartía a los niños, porque, en su tiempo, él decía que, claro, para qué le enseñas poesía a los niños, porque eso no lo va a necesitar en su vida, no va a ganar dinero en su vida, por lo tanto, la educación que hay que dar es únicamente una educación que sirva para la profesión que va a desempeñar el niño, por lo tanto, fuera poesía y fuera la educación del intelecto. ¿Qué es eso? Eso no sirve para nada, ¿no? Claro que, junto a Locke, también, Francis Bape, otro autor moderno inglés, pues, también es un poco uno de los autores que han dado lugar a esta filosofía utilitarista. Él, de hecho, él consideraba que el saber es poder, es decir, el saber es poder y si no puedes, entonces, es que no sabes. lo auténtico, lo que define saber es que puedas hacer algo con él y si no, pues, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, esta mentalidad, pues, da lugar a una filosofía de la vida y de la universidad que Newman, irónicamente, describe en estos términos. Equiparados con un principio fundamental de esta naturaleza, proceden, lógicamente, los filósofos utilitaristas a preguntar con qué se justifican los gastos de una universidad y cuál sea el valor real en el mercado del artículo llamado educación libera. Dado que esta educación no nos enseña cómo vender nuestros productos o cómo mejorar nuestras tierras y nuestra economía, ni tampoco hace inmediatamente de este hombre un abogado, ni de los otros un ingeniero o un médico, ni conduce al menos a descubrimientos en química, astronomía, geología, magnetismo, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿cómo da una respuesta Newman a esta filosofía utilitarista? Bueno, pues Newman responde a esta filosofía utilitarista diciendo, efectivamente, sí, lo bueno siempre, ustedes hablan de la utilidad, la utilidad es importante, sí, ¿vale? Pues yo considero que buscar lo bueno siempre es útil, ¿no? Da un poco una vuelta y un giro al pensamiento utilitarista, ¿no? En vez de lo útil es bueno, lo bueno siempre es útil, pero no todo lo útil es bueno, ¿no? Lo resume así, ¿no? aunque lo útil no siempre es bueno, lo bueno siempre es útil. Si el intelecto es un aspecto tan excelente de nuestro ser y su desarrollo resulta tan magnífico, no es solo bello, perfecto, admirable y noble en sí mismo, sino que también será útil a su posesor y a todos los que le rodean en un auténtico y elevado sentido del término. No digo útil en un sentido vulgar, mecánico y mercantil, sino como un bien que se difunde o una bendición o un don, un poder o un tesoro, primero para quien lo posee y a través de él para el mundo entero. Si una educación liberal es buena, debe ser necesariamente también útil. Una segunda respuesta que da Newman también a esta filosofía utilitarista es que antes de ser un poder el saber es un bien, ¿no? De hecho, Newman tiene en cuenta que hay dos modos de considerar el saber, tal y como se hace en la filosofía aristotélica, el saber como fin en sí mismo, que es un bien y esto es el saber liberal y luego el saber como medio, como instrumento. En ese sentido, claro, el saber es un instrumento, es un poder, es un saber práctico, ¿no? Pero claro, que Bacon se quede solo con esto pues implica olvidar esto, ¿no? Y evidentemente pues es una deformación del sentido del saber, ¿no? Y una tercera y última respuesta que da a esta filosofía utilitarista es que enseñar a pensar es un proceso lento, se ve un Newman pero seguro, claro que es lento, ¿no? Dice Newman, si la educación liberal llega al primer lugar a los intereses profesionales es para subordinarlos a la formación del ciudadano y al servir los grandes intereses de todos, prepara también el logro de los objetivos meramente personales que a primera vista parece despreciar y en otro lugar la persona que ha aprendido a pensar y a razonar, a comparar, distinguir y analizar que ha refinado su gusto formando su juicio y enriqueciendo su visión mental no se convertirá inmediatamente en un abogado o en un orador o en un estadista o un médico un buen terrateniente un hombre de negocios un soldado un ingeniero un químico un geólogo un historiador pero alcanzará una situación una situación intelectual que le permita desempeñar alguna de esas ciencias o profesiones o cualquier otra para la que posea inclinación o especial talento con una facilidad gracia versatilidad y éxito para las que otro será un extraño en este sentido la cultura intelectual es enfáticamente útil muy bien pues hasta aquí la exposición de los consejos que podemos extraer de Newman para esa vida universitaria con éxito que se resumen bueno pues en no perder de vista tanto profesores como alumnos el fin de la universidad que es enseñar a pensar preguntas que pueden servir para el coloquio que se me ocurre es perdón la primera bueno sí la primera también la podemos tener pensada es cuál sería el fin superior propio de la universidad en una universidad católica si la universidad católica pues también responde y está en sintonía con esto o de qué modo se puede llevar a cabo la implantación de un saber global contexto universitario bueno pues hasta aquí estoy disponible para sus sugerencias preguntas y comentarios muchas gracias muchísimas gracias Miriam por su presentación bueno antes de podemos dar lugar al turno de palabras si hay preguntas cuestiones comentarios yo quisiera empezar con con una pregunta sobre este auténtico estilo de vida universitario que creo que con el COVID y la enseñanza online se nos complica todavía más en primer lugar encuentro que realmente los campus que son residenciales donde los alumnos viven en el campus facilita muchísimo lo que he podido entender que para Newman es el estilo de vida universitario y como nosotros no tenemos esa tradición pero es que además ahora estamos impregnados de la enseñanza online a veces obligará y a veces no y parece verdaderamente que la educación va a ir mucho hacia lo digital y se pierde de alguna manera la dimensión social que he entendido que es muy necesaria y no sé esto como que diría Newman de esta realidad de COVID post-COVID digitalización etcétera Claro evidentemente pues el mundo digital no existía en tiempos de Newman pero yo creo que Newman era una persona lo suficientemente abierta a nuevos horizontes como para saber integrar y además eso es propio del saber liberal y del enseñar a pensar tal y como él lo defiende saber integrar los nuevos horizontes en lo anterior en la visión anterior que yo tenía Disculpe Bueno entonces yo creo que a lo mejor quizá la clave no es pues que todos nos pongamos a llorar deprimidos porque ay claro como ahora esto es digital y entonces pues corta mucho la relación personal pues nada lloremos y deprimémonos sino que aquí los profesores pues pueden tener siempre pues un protagonismo en especial para hacer para hacer posible esa comunión de los saberes ¿no? Yo puedo ser químico pero yo puedo no digo hablar yo de otras asignaturas en terrenos en los que no me meten pero no me competen pero sí relacionar los descubrimientos en mi asignatura con otras asignaturas o puntos de conexión ¿no? en los que el diálogo entre los distintos saberes se hace posible y también es posible pues hay aquí tanto en la Universidad Católica de Ávila como en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León pues por ejemplo las instalaciones esto ya paso al modo presencial las instalaciones ayudan mucho ¿no? no somos unas universidades o centros educativos que tengan bueno pues un campus inmenso de me refiero bueno pues una facultad en una en una de la ciudad otra en otra sino que eso ayuda a que en la misma clase a lo mejor bueno pues los que salen de una asignatura de una carrera bueno luego tienen que entrar los de otra carrera los espacios en ese sentido ayudan a la interacción y al conocimiento mutuo ¿no? y si los despachos de los profesores están orientados de modo que bueno pues que conviven en distintas disciplinas pues los de ciencias los de letras bueno pues eso naturalmente es una ayuda y igual de igual modo que se hacen encuentros que ayudan a esa comunión de saberes como por ejemplo los encuentros universitarios ¿no? que tanto ha organizado pues en colaboración con la asociación que los organiza pues la la Universidad Católica de Ávila ¿no? y también y también nuestra escuela pues igual que se han hecho de modo presencial pues también se han seguido haciendo de modo digital y han seguido contribuyendo a esa relación entre los distintos saberes ¿no? que es en el fondo lo más característico del estilo de Numan tal como él la entiende Muchísimas gracias paso la palabra a los asistentes oyentes digitales en este caso para las preguntas como no somos tantos pues habla sí adelante Sara bueno muchas gracias Miriam me ha encantado la 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 intervención y y bueno la verdad que es verdad que Numan transmite como un deseo de de esa universidad que en el fondo los profesores yo creo que que nos gustaría ¿no? y y bueno que que nos hace desear ¿no? proponer y promover ese tipo de universidad y yo te quiero hacer una pregunta porque según la rama del saber quizá podemos caer o no no lo sé más en el en alguno de los peligros a los que le ha aludido ¿no? pero yo que provengo de una de una rama que él digamos identifica mucho con los fines que tiene que perseguir la universidad ¿no? de cultivar a la persona ¿no? y las capacidades de la persona para que luego las pueda emplear en cualquier área del saber y en cualquier profesión pues mi pregunta es yo misma que me veo a veces también tentada de caer un poco en los fines que hoy se proponen como como los auténticamente universitarios te pregunto yo que pertene una disciplina que no es para nada utilitarista ¿por qué crees que puedo yo caer o puede caer un profesor universitario en asimilarse digamos a esa idea pragmatista o abandonar la idea la idea clásica de lo que tenía que ser la universidad de formar a las personas más que crear profesionales ¿no? hacer de la universidad como una 1FP 2 o 3 ¿no? de tercer nivel ¿no? puede ser quizá la prisa que nos cuesta demasiado pensar en objetivos a medio plazo o a largo plazo y queremos también quizá nosotros hemos caído en esa trampa ¿no? de querer los resultados ya o cómo te explicas cómo qué razón das tú de esta tentación en la que a veces un poco podemos sucumbir aunque no seamos de un área muy dada a esto gracias bien pues es una pregunta que invita a la reflexión entonces a mí en primer lugar yo bueno creo que esa tentación la podemos tener todo profesor universitario especialmente porque bueno incluso el tema de los profesos de acreditación que nos exige estar pendiente muchas veces de bueno pues publicar artículos entonces a lo mejor tengo un tema del que me gustaría investigar pero el hecho de que tenga que presentar una acreditación en la que me piden pues tener X artículos pues hace que necesariamente pues yo prefiera tener tres artículos a lo mejor más sobre otros temas que a mí me interesan menos pero porque sé que son los que pueden encajar en una revista ¿no? entonces esa puede ser una dificultad ¿no? por la que nos venga esa tentación ¿no? que es una dificultad externa ¿no? pero yo creo que a nivel docente a nivel docente sobre todo esa dificultad quizá nos viene por el hecho de que también enseñar a pensar no es fácil no es fácil y entonces programar y planificar mis clases de modo que yo cada año esté pendiente muy atento del grupo que tengo en clase de cómo son cómo piensan y en función de eso ir programando y ir haciendo mis clases pues eso naturalmente requiere más trabajo ¿no? entonces ese sería el ideal pero claro es mucho más fácil bueno si yo tengo elaborado powerpoints y ya los tengo de hace años dado que además tengo que investigar y dado que además tengo que hacer otras cosas pues es más fácil caer en eso pero sin embargo quizá el equilibrio está en saber hacer uso de lo que tienes pero renovar siempre tanto el lenguaje como las actividades en el sentido de que se adecuen a pues al tipo de alumnado que cada curso es diferente ¿no? cada año es diferente esa es la primera respuesta así que se me ocurre pero insisto invita a la reflexión y requeriría bueno pues pensar más bueno pues si no hay más preguntas me gustaría agradecerle de nuevo a la ponente su intervención que ha sido muy ilustrativa y muy interesante sobre todo para quienes no estábamos familiarizados con la figura de Newman bueno agradecerle también a Sandra la coordinación de esta ponencia y muy buenas tardes a todos